Juicy Fussy, suelta a la dos Cuídame la luz, esténamela, esténamela Suíramela, suíramela Juicy Fussy, ay Vengan con la suerte de los Juicy Fussy Ey, ey Y clama tiempo, dale Presa Représ Suple mis fetiches Presa Représ Dale y hazlo con los pies Presa Représ Baila, quítate Presa Représ Baja, bájame el estrés Quédate Bajame el estrés Quédate Lez Jzo J condition Erroll Quédate DJs, liches, losiamos, misdiches son mis pretinches Romano, mamano, mamano, que quiero, a la tira sos muy brava Esto es una de serie, vamos a hacerlo el intercambio En el juego de losiamos, somos una pareja, sueños Para todos soy un emo, let's wii at the table Presa rapes, suple, mis pretiches Expresa représ, dale y hazlo con los pies Expresa représ, baila, quítate el huevo Expresa représ, bajame, bajame el sueldo Mi vida, yo también te amo Esto es algo antiguo Esto fue mi granola Y que se la sepa que la cante por favor Báilala Esta noche en la piscina Voy a sentir que eres mía Esta noche con niña fina Voy a hacerte cosas lindas Esta noche en la piscina Voy a sentir que eres mía Esta noche con niña fina Voy a hacerte cosas lindas Poco a poco nena Siempre haciencia, es conciencia Y pierde la inocencia Llevo la fecha, fecha Haz que te estrecha, siente mi flecha Viene, viene, grita lo que quiere Como se vea una regente Viene, viene, grita lo que quiere Esta noche con niña fina Esta noche en la piscina Voy a sentir que eres mía Esta noche con niña fina Voy a hacerte cosas lindas Esta noche en la piscina Voy a sentir que eres mía Esta noche con niña fina Voy a hacerte cosas lindas Y esta noche en la piscina Por favor, a quien le gusta Que le venga la mano Soy fanficio Tu veneno y tu visión Si me miras yo te paralizo Oye, en abajo no está guiso Mi brocheo te hago un guiso En la cocina después de Llevo la piscina, se asigna Caliente, caliente Te invito a un manquini Y te quito el bikini Y tus potas agresivas Que esta noche en la piscina Rrrrraki YLC I이는 YouTube Rrrrraki Irico Irico I sharpen I needle Iam I entfer I I I I I ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡No te aportes! ¡Deja que te siguen! ¡Tú elige! ¡O lo que te pique! ¡Para que te lleves loco! ¡Que te aportes! ¡Porque estás rígida! ¡Siéntela en ruigues! 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 La cara que tú tienes, eres claca, saca y me deja lo que tienes, 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 aquí está lo que quieres El baile está bueno, porque yo ya tienes, baila conmigo, conmigo te conviene Siente como mi mene, que en mi tierra se me tiene Hey DJ, baila, 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 baila Ritmos de los baila, 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 baila Porque la pesta se detigue, porque la pesta se detigue, porque la pesta se detigue, dale, DJ, súbele, a lo que viene Ven que bailar, yo quiero, quiero, oh, 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 oh Welcome to Lexi, mueve esas leeeex Me dijeron que eres trece, ya te gusta el sex Si no vienes por el sex Ya lo ves, right now, I am No lo ves Que chica pa' tu best Que chica pa' tu best Que chica pa' tu best Chica pa' tu best A la pista les des Baila, baila, baila Rino de la pala, baila, baila Y salga, baila, baila Y salga, baila, baila A la pista les des Go A la pista les des O extreme I他說 le coi Tu les teems Baila Example El 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 ifi El Al El 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 y 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